Armando Quesada, tú fuiste chofer del Servicio Público Federal. Así es. ¿Correcto? Sí. ¿Durante cuántos años? Durante 15 años. Hoy, durante ese periodo que tú estuviste prestando ese servicio, ¿tú tuviste algún accidente? Nunca, pero sí me tocó ver muchos. ¿Como este? Como este, como otros que... ¿A qué atribuye esto, este accidente que acabamos de presenciar aquí, Natas? A la falta de precaución de algunas personas que no piden el peligro que se puede ocasionar. Si no haces correcto los señalamientos, es más, los señalamientos se tienen que respetar. Por algo está, ¿no? Y además, este... Se debe de no ser tan imprudente y manejar con precaución. Mira, ahí va ya la autoridad, ¿no? Sí. Ya estaban ahí. Ahí van para allá. Van para allá. Esta es la Guardia Nacional. Así es. Y entre los accidentes que más se destacan, tú en tu experiencia que tuviste, ¿cuáles son los que más se dan? ¿Los que más qué? Los que más hay o tuviste. Sí, casi la mayoría de los accidentes se deben a imprudencias de la misma gente. Como tú lo mencionabas correctamente, hay muchas gentes que van, que piensan que ir manejando y ir viendo el celular está bien. Y eso no. Eso es un peligro, pero sí. Grandísimo. Que nunca, nunca, nunca el celular se debe de ver cuando va uno manejando. O sea, que es una causal de accidentes. Es una causal enorme. Una vez me tocó a mí ver uno a causa del celular. Sí. Una señora iba manejando y sin fijarse se salió de la carretera y ya no lo pudo controlar. Oye, Armando. Llevaba, llevaba a un niño de brazos y a su mamá y a otro niño más grande y quedaron volteados para arriba y al sacarlos, la señora, la mamá estaba bien enojada diciendo, por tu pinche celular. Por causa de tu celular, entonces. Y mira, tan fácil, Armando, que es, mira. Bueno, un vehículo como el mío, las llamadas las contesto aquí en el botoncito, nomás compresionando aquí el teléfono de la consola. Sí, ya nos estás contestando. Y me dejo de problemas, ¿no? Así es. Y en lo posible también evito, porque es una oposición esa. Así es. La otra es de que, miren, tan fácil que es esto. Si yo traigo un aparato que les capte el Bluetooth del celular, cómprase un soporte para teléfono, ¿no? Mira, son baratos, busca por ahí un soporte chiquito y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo a que vayas con celular acá, en la oreja, a que nomás aquí pinches el teléfono, ¿no? Bueno, aún así tienes su riesgo, pero yo lo que sí destaco es lo que dice aquí mi compa Armando, que hay que manejar con precaución, hay que medir las distancias, hay que medir las trayectorias, hay que medir... Respetar los allanamientos. Respetar los allanamientos, por algo están, y la otra también es que el vehículo ande en buenas condiciones. Tú no puedes traer un vehículo con las llantas mal, lo puedes traer con, no sé, las llantas, las balatas, o sea, los frenos, pues. El vehículo tiene que andar en buenas condiciones, pero principalmente tú también. Porque si tú no tienes en cuenta que tienes que respetar los límites de velocidad, tienes que respetar las trayectorias, tienes que respetar la distancia que hay entre un vehículo y otro, y ponerte a la posada, a la derecha, a la izquierda, de frente, entonces eres proclive a sufrir un accidente. Y déjate de eso, ocasionarle un accidente a otra persona sin que nada la deba, y tú, de veras, irresponsable, vas a causar un accidente. Evitemos los accidentes, manejemos con responsabilidad, manejemos, de veras, con respeto a los señalamientos. Y el respeto a los demás, porque ellos, este, así de fácil. Así de fácil. Tú respetas, manejas con responsabilidad, pues entonces estás respetando a los demás conductores. Entonces, seamos conductores, de hecho, ser conductores es un privilegio que tenemos de movernos por los caminos de nuestro país o de otro. Y en ese sentido, pues tenemos que actuar con responsabilidad, ser conscientes de que ahí tenemos que cuidarnos, ¿no? Recuerda que tus hijos te esperan, tu esposa, tu esposo, etcétera, no sé, según sea el caso, pero sí hay que evitarlos. No es la primera vez que pasa este tipo de accidentes, cuando ando yo en carretera, y esperemos que no haya habido, parece ser que no hubo, ¿verdad? No. No, parece ser que no, pero sí había algunas personas que hubo, ¿verdad? Sí se hubo. El carro, oye, el carrito, qué bárbaro. Quedó desecho, ¿verdad? Sí, ahí se comprueba que el camión tuvo la culpa, porque fue el que le pegó al carro, para que él quedara sin control. El camión quedó sin control. Sí. Imagínate, este, Nano. Oye, oye, antes no le cayó la red eléctrica ahí encima. Sí, no, no, imagínate, si no se me ocurre a mí comprar un refresco. A ver. Oye, a lo mejor ya pasábamos por ahí ese momento, hubiéramos conseguido, ¿verdad? Digo, sí o no. Sí, pues, sí. A lo mejor hasta los hubiera pegado, fíjense, camión. También. ¿Eh? Sí, porque fue el momento, ¿eh? Sí, pues. Cuando le bajé la velocidad y apenas. Cuando tú dijiste, ¡ay! ¿No? ¿Yo al trasero el que el carro? Sí. El carro moviéndose, el que regué, el camión impactándose. Sí. Así es. Por poquitito y lo grabó. Sí, es cierto. Y bueno, ahí está. Que quede para la reflexión, para el análisis. Cuídense, amigos. Su familia nos espera. Cuídense, amigos. Cuídense. Cuídense.